¡Suscríbete al canal! La salud mental incluye el bienestar subjetivo, buena autonomía, buena calidad de vida y según la Organización Mundial de la Salud es el estado de bienestar en el que la persona puede darse cuenta de sus aptitudes, puede también hacer frente a las presiones normales de la vida cotidiana y puede trabajar de forma productiva y aportar hacia su comunidad. Lo que pues todo esto con esta pandemia así se nos ha habido un poco, se ha visto afectado, ¿no?, por toda esta situación. Así es, doctora, ¿cómo podemos atenderla? ¿Cómo podemos ir mejorando un poco también este estado de ánimo? Sí, mira, también es importante saber de que la salud mental se puede ver afectada por cambios súbitos como lo que hemos tenido ahora con la pandemia, tanto en el ámbito familiar, escolar, en el caso de los niños o adolescentes, ¿verdad?, jóvenes, laboral y enfermedades que puedan afectar nuestra salud física, adicciones, por supuesto. Y entonces estos cambios súbitos pues nos afectan. En esta pandemia hemos tenido un cambio súbito, desde el hecho de que como seres humanos hemos tenido que cambiar nuestra forma de convivir, evitando el contacto físico, el estar usando el uso de cubrebocas y el contacto físico incluso con nuestra propia familia, ¿no?, para evitar contagiarnos del virus. En el trabajo, tomando distancia, teniendo que usar cubrebocas sin podernos ver directamente pues la cara, tomando clases en línea, los niños, algunas personas teniendo que trabajar en casa, el estrés de estar todos en casa, de que los niños estén en clases, nosotros trabajando, el niño te pida ayuda y de repente no se muera por el trabajo. O sea, es algo muy complicado que mucha gente ha tenido que ver la manera de cómo adecuarlo para que no le genere tanto estrés, ¿no? Algunos tenemos esa capacidad y otros no. Luego por eso vienen problemas de salud mental, ¿no? El miedo que vivimos de enfermar, de que se enferman nuestros familiares, el enterarnos pues desgraciadamente de muertes cercanas a uno, vecinos, amigos, conocidos, ¿no? Entonces todo esto nos puede generar primero miedo, incertidumbre, ansiedad, depresión, frustración, tantas cosas, ¿no? Exactamente, doctora, tantas cosas que a veces podríamos confundirlas y no atenderlas a tiempo que normalmente es lo que sucede, ¿no? Con esos problemas que están representando un signo de alerta pero que no tenemos tal vez la claridad de saber qué es. Así es. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos, pero también habemos personas que no podemos hacerlo. Entonces es importante identificar que se requiere ayuda cuando las cosas se salen de control en casa, cuando estamos durmiendo de más, cuando no nos preocupamos por nuestro aspecto físico, cuando tenemos insomnio que no podemos controlar. Entonces son focos de alarma donde uno debe tomar atención y pedir ayuda, pedir ayuda porque es necesaria para lograr esa estabilidad, ¿no? Bueno, nosotros, pues, hacemos unas recomendaciones, sobre todo, como decías, para empezar este año bien, de que todos tenemos mucha esperanza en que este año las cosas sean mejores. Pero como recomendaciones diarias, establecer, perdón, una rutina de actividades diarias, tanto para el trabajo, la actividad física, el descanso, definir horarios, ciclos de sueño a una hora fija, el cuidar nuestra alimentación, comer a la misma hora de preferencia, mantener un adecuado aseo personal, no por el hecho de estar en casita, ¿verdad? Descuidarnos y no tener el aseo personal adecuado, definir un espacio diferente para el trabajo, a los que hacemos home office y diferente al del descanso. Es importante también, pues, que el aislamiento sea físico, ¿no?, social, ¿no? A pronunciar los medios de comunicación que tenemos, como el teléfono, videoconferencias, para estar en contacto con amigos, con familiares, y mediante esto, pues, podemos crear redes de apoyo y así se creemos que no estamos solos. Así es, doctora, ahí desde el Instituto Mexicano del Seguro Social siempre están promoviendo precisamente este tema tan importante y hay que decirle a las personas que nos están viendo, a los derechohabientes, por supuesto, que si presentan ellos angustias o algún tipo de sentimiento, tal vez que no puedan comprender qué es, están especialistas ahí en el IMSS para atenderlos. Sí, así es. En el IMSS tenemos el número, un número telefónico, el 822-22-668, en la opción 4. Personal del IMSS en psiquiatría y en psicología que brindan acompañamiento y técnicas de relajación o psicoeducación para intervenir en esos momentos de crisis. Ellos están atendiéndoles en un horario de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Para las personas, pues, tengan esa facilidad sin salir de casa y lo requieran, pues, en línea se les puede atender. También, pues, les recomendamos, para poder afrontar esta pandemia, pues, buscar formas positivas de expresar lo que sentimos, ¿no? Hacer, pues, escuchar, este, mediante formas creativas, actividades creativas, el arte, pintar, a lo mejor los que aprender a tocar algún instrumento o los que sepan hacerlo, realizar juegos de mesa, ¿no? Es muy importante que cuidemos nuestra salud mental. Así es, doctora, le agradecemos mucho toda esta información, que tenga un excelente día. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, doctora. Ahí queda esta información del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sisi Hueso tiene más, adelante, Sisi.